¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la habitación para cuando llegue el bebé? Ey, eso está muy bien. Dile a mami que se ponga. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Han dicho que había tres muertos. Es verdad. Está la cosa jodida. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Estoy harta. Cuando te casaste conmigo sabías lo que había. Yo no te engañé. Ya, pero en cuatro años no te he visto más de siete meses. ¿A ti te parece esto, una relación? ¿Crees que no ha hecho de menos aquello? Que me apetece jugarme el cuello. Pues vente ya, joder. Déjalo todo. No es tan sencillo. Por favor, cuídate. No sé qué harías que pasara algo, ¿vale? No te preocupes. Me preparo cada minuto de mi vida para que no me pase nada.